Detesto esta noche Todo es tan borroso, me hace tanto mal, se vuelve peligroso, sálvame ya, si estoy sin ti no sé quién soy, no sé quién soy Mi corazón puedo escuchar, tu nombre está cansado de gritar Y es que entre tanta oscuridad, yo te convertí en mi claridad Dame tu mano ahora y save me, save me, I need your love before I fall Dame tu mano ahora y save me, save me, I need your love before I fall Dame tu mano ahora y save me, save me, I also let me be Dame tu mano ahora y save me, I also let me be Save me, save me Save me, save me La luna brilla cada vez más, ya no me deja pensar, I'm feeling now like a lunatic Please save me tonight, please save me tonight, please save me tonight Soy como un niño travieso y eres tú quien me salvará Si estás aquí, me salvas de mí, borrando lo malo con solo tus manos me salvas de mí The best of me, si estás para mí, me siento en lo alto con solo escucharte aquí puedo reír Mi corazón puedo escuchar, tu nombre está cansado de gritar Gracias, the investe en lo alto con solo tú cualísige